¡Suscríbete al canal! A mí me gustan mucho las preguntas incómodas porque me hacen sentir como este placer de la vida Pregúntame algo bien incómodo, Mau, andale Hicimos unas preguntas antes de empezar a grabar, así que vamos a sacar una ¿Tú sacas una primero o la saco yo? Primero tú, este es la bad, en la bad, ni bolsa encontrarás, no sé qué encontrarás ¿Y el marihuana allá adentro, eh, Mau? Ya me cachaste, cabrón ¡Qué cochino! ¿Qué chica blogger dejarías que te hiciera pipí en la cara? A mí me gustaría, este, Mau, o sea, siendo honesto Obviamente, sé que cualquiera elegiría a Yuya para que le hiciera pipí en la cara ¿Por qué razón? Porque su forma de alimentarse es muy buena Siempre que vemos un vídeo es que está comiendo frutita Sí Placanito con papayeta Yuya seguramente, pues, le saldrá de su perfume true por la flor Exacto, güey, o sea, a tal grado que seguramente debe ser una esencia súper, súper, súper extravagante Y con olor frutal, sobre todo olor frutal Como a esos bomboncitos que vienen en el cereal Pues Morfo me ha dado la tarea de sacar otra preguntita Dice ¿A qué blogger hombre se la chuparías si no se acaba el mundo? Los colombianos, eso es súper sexy Van a tener un pene colombiano sabroso Sabroso Yo creo que, pues, se la chuparía al Rubius No sé, güey Al Rubius Le exprimiría la verga, güey O sea, si no se acaba el mundo, ¿sabes? O sea, no se la exprimiría al ex Estrechi Porque igual, pues, podría darme algo en la boca Un pinche grano aquí, no sé, güey Unos granitos Nada que la peneci Yo creo que el pene de Estrechi Se me hace que debe ser bien estético Es más, vamos a poner una foto del pene de Estrechi en este momento Ahora, ¿de qué Estrechi? ¿Alex Estrechó o Rafa Estrechi? Pues, es que toda la familia Estrechi tiene muchos penes ahí Sí, güey Por eso se caracterizan por sus penes pronunciados ¿A qué edad perdiste tu virginidad y con quién? Ahí les va Ahí les va Ok Perdí la virginidad a los 13 años Verga, 13 años, cara Ajá, soy todo un ganador No voy a decir nombres Por... Por respeto Por respeto Pero, lo que sí puedo decirles Es que mi misión era arreglar una impresora Verga, o sea, uno Uno a los 13 años está jugando canicas O jugando fútbol Bueno, Morfo está arreglando impresoras Y algo más Confesiones guacamolescas En este video con Morfo Vamos a ver qué me sale a mí de la barnibolsa ¿Quién es tu mejor amigo o amiga de YouTube? Estudio Falconi Es mi mejor amigo dentro Y fuera de YouTube también es un gran amigo Te mando un fuerte beso en el yo-yopo En el yo-yopo negro que te cargas, cabrón Sí, un beso negro, así Así Dilo como es, Mau Tú eres aquí el polémico También un fuerte abrazo a Potasio También un beso en el yo-yopo a Potasio Yo también, yo también Besitos en el culo, Potasio ¿Te has cogido alguna YouTuber? Si no, ¿con quién te gustaría tener sexo de YouTube? Pues, híjole, Mau ¿Qué te digo? Es una pregunta difícil, José Pues mira, a mí me gustaría tener sexo con muchas chicas de YouTube Probablemente todas las de YouTube Todas son muy... Cada una está bien sabrosa Pero ¿Quién te gustaría que estuviera ahí alguien especial? Mi fetiche, últimamente Britney Jazz Esa cosita pequeñita, así con sus lentecitos Leyendo libros, como estudiante Pero a la vez malévola Ella, ella sí le doy bien, cabrón Es que yo siento que en la vida real es como muy tierna Y todo, yo creo que el momento de, pues, la hora de cochar Debe ser muy perversa, Britney Jazz Sabia elección, querido Morfo ¿A qué chica vlogger te gustaría embarazar? Diría antes a Sara la de los videos Pero viendo que tiene triple, cuatruple personalidad No sé si mis hijos nacen borderline o bipolares Está chido O sea, no te aburrirías nunca Tendrías a tu hijo ahí como que primero enojado De que, papá te ojo, fuck you Y luego al día siguiente sería Te amo Y así, eso sería muy chido Elegiría a Mariana Bonilla, güey A Mariana Bonilla Porque está bonita Oh, es verdad Toma Oh, que Uy, 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 yo también Además se ve como que sería buena madre Aunque tiene 13 años Pero, pero se ve que sería buena madre Sí, se ve que sería buena madre Pues por supuesto que sí Y aparte, si yo no tengo dinero Seguramente ella va a tener para mantener nuestros hijitos Que, que bueno Eso es lo que hay que ver siempre las mujeres, ¿no? ¿Crees que mujer Luna Bella tenga un GPS? Pues lo veo, güey Una ETS, enfermedad de transmisión sexual Ah, perdón ETS Eso suena como a una compañía de autobuses Mau, qué pedo Yo creo que no No tiene ninguna Está más limpia Está limpia Está limpia Luna Bella está limpia No tiene ningún tipo de enfermedad ¿Sabes por qué, Mau? Y te lo puedo garantizar Porque es una profesional Sí, es que todos dicen prostituta Así como si fuera denigrante Ajá Y no, es una profesión, güey Ajá, tú y yo ni nos cuidamos Así, nos encontramos una chica ahí en el antro Deberías hacer un programa especial O sea, un video especial para tu canal De tus análisis Desmintiendo a Joaquín de Lima Que dice que tengo VIH Aquí están los análisis ¿Con qué chica vlogger has fantaseado Mientras te masturbas? Caeli es una buena opción La verdad es que Caeli Olaya Es una chica muy guapa, muy sensual Todos nos hemos masturbado pensando en Caeli Eso es básico Maudino es algo que no sepamos, güey A Nux Morelia también Es que tengo varias... ¿Sabes también quién está bien chida? ¿Quién? La chiquita de esta Viner La de Santa Cruz ¿Reno Rojas? Uy, está bien guapa, güey Reno Rojas Vete a la, güey ¿Verdad que sí? Vamos a masturbarnos en este momento pensando en ella Sí, güey, a masturbar pensando en Reno Rojas, cabr... Bueno, uy, estuvo bueno, eh Estuvo buena esta masturbada De hecho, subí una foto hoy Porque sabes que soy el patichapó del YouTube Con Kansam Dental Tiene como un aparato que se cierra toda la dentadura Se me hizo un poco raro Pero es sexy, güey Siempre va a ser sexy También tiene 13 años Pero bueno, Reno Rojas Es joven Tiene 13 años ¿Soy yo? Sí, por supuesto, morfito A ver, vamos a ver Que nervios Yo sabía que hacer un video contigo Iba a ser todo un problema Por 10 millones de dólares Te cogerías un gato Quizá por 10 mil pesos mexicanos Sí lo hago Ponte que hay un güey Neta, con 10 millones de dólares en una bolsa Güey, un gato Cógetelo Cógetelo, cabrón Y esa bolsa es tuya Mira, todo depende Si voy a volver a ver el gato O sea, es como No hablaría con un gato que conozca Como Samantha Samantha, ahí está Pero Con un gato desconocido Vale madre Ahí, Samantha se me está quedando viendo raro Sí, sí, está celosa por lo que acabo de decir La última la respondemos los dos, ¿no? A ver Te has drogado Morfo, te has drogado Cuando yo era muy joven Cuando estaba en la prepa Me gustaba mucho consumir enervantes No es una mentira Es un hecho Ok Pero luego dije Ay, no, ya no me gusta Hasta inclusive Llegué a probar el peyote Dicen que el peyote te apandeja Y te deja loco Ahora Ví a Holanda hace un par de años Y pues serías legal Y tenía que hacerlo Como un método turístico, ¿no? O sea, si eres turista ¿Para convivir ahí o qué? Ajá O sea, si vas a Holanda Este, Amsterdam en específico Tienes que probar las drogas legales Porque es parte de lo turista En mi caso Yo también en secundaria Bueno, era más joven Que tú, imagínate aún Tú has probado cosas naturales Qué bueno, eso me da gusto No, todo, tachas, pericol Yo me eché un poco de aire comprimido Con un amigo Mira, me dio miedo Porque mi amigo Se desmayó Y se hizo pipí en el piso Yo empecé a ver como todo en HD Y como que empezó Como si tuvieras una mega peda Así, rapidísimo En 4K, más bien No se metan en esas cosas, chavo Le tengo más respeto Al güey que me dice No, pues este jugador de guayaba Esta madre Que ese pedo Es para limpiar Pinches circuitos Mau, qué pedo Pero bueno, salud Aquí tengo un poco de aire comprimido Vamos por él Vamos a chingarnos un poquito Sería un video bien curioso Pues recuerden que Nuestras redes sociales Están acá abajo En la descripción Perdón, güey Es que es como Cuando hacer eso Somos banda Y tú dices Machos Yo no soy muy bueno con eso Suscríbanse al canal de Morfo Tiene dos canales Morfológico Y el programa de Morfo Están acá abajo en la descripción Chequen el programa de Morfo Y Morfológico Estaré subiendo cosas A partir del próximo mes No, a menos La próxima semana Cuando salga este video La próxima semana Ok ¿Qué te parece si este video Ay, siempre digo eso Me encantan los retos de likes Si este video en 24 horas Llega a 15 mil likes ¿Subes tu video en 3 días? Va, 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 va Va, va, va Perfectísimo Va, 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 va Si este video llega a 15 mil likes En menos de 24 horas Me comprometo a subir un video Al programa de Morfo Verga O sea, es un milagro, güey Es un milagro Que tú subas un video Al programa de Morfo Es un espectáculo, ¿no? Ya se ha dicho Ahí está Ahí está No olvides suscribirte Porque si no Hace falta ver Más bags Bye